¿Qué tal familia? Sean todos bienvenidos a otra edición de Panamá Silé. Este es el espacio Robert que se le brinda a todos los escritores panameños para que den a conocer sus obras y también para que se interese todo el mundo por la lectura. Bienvenido, es un placer tenerte aquí. Sé que él no necesita mucha presentación, su nombre es Robert Bound, también aparte de ser filósofo, escritor, es un artista. Muchos lo conocerán por Roa Morena. Quisiéramos conocerte un poquito, pero en base a tu libro. Belleza. Tu código personal. Robert Bound, el escritor. ¿Tú sabes que más que escritor, yo lo veo como autor? Sí, los dos son válidos, los dos son importantes. Pero mira, me di cuenta que autoría, autor, cualidad de autor, o sea, autor es el que escribe la historia, el que escribe. A mí me encanta escribir mi historia. Me encanta, yo amo esa mena. Entonces el proceso de poder mostrar o enseñar la experiencia de uno, eso es como que, hey, esto fue lo que yo viví, tú lo vas a vivir distinto, pero aquí está. O sea, ya sea que te sirve o que lo uses como una analogía para algo adicional. Entonces el tema de la autoría, a mí me gusta, yo me gusta escribir un montón, pero me gusta ser autor de cosas. Entonces es como una, quizá una personalidad, ¿tú sabes? Creo que cada uno puede escribir sus propias cosas. Entonces básicamente es eso, es como dar el ejemplo de que tú puedes escribir lo tuyo. Bueno, ya lo saben, autoría o escritor no es lo mismo, ¿verdad? Yo creo que es diferente, a mi creencia, por lo menos. Oye, Robert, cuéntame un poquito sobre tu código personal. ¿Qué te inspiró? ¿Qué me inspiró? Bueno, yo creo que es una mezcla. Espérate, 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 vamos para atrás. Cuatro, cinco años atrás empecé a estudiar códigos de marketing, códigos culturales, códigos globales. Me di cuenta que todo el mundo se dirigía a colectivos, porque en el colectivo hay más dinero. Pero lo mío es el individuo, lo mío es del individuo al colectivo. Entonces, ¿cómo hago para que la persona se active en su vida? Despierte, se conecte con ella misma. Entonces, estudié todas estas herramientas, me las traje para acá y desarrollé las herramientas para que uno descubra su propio código. ¿Qué significa código? Código es la simplificación de todo lo que tú significas en un solo concepto. Es para que te buscan las personas, para que se acercan. O también, cuando se alejan, cuando salen corriendo. O sea, mucha gente agarra las cosas, incluyéndome, o sea, tan personal. Tú sabes, es que no me quieren a mí. No, no es a mí. Es que no necesitan esa energía en este momento. Suaviza la vida, por todos lados. Y los que se acercan es porque sí lo necesitan. Si lo acercan, me dan la oportunidad de yo ser yo, desarrollar mi esencia. Dos, mejorar la relación. Y tres, recibir de vuelta amor, cariño y dinero. Lo que uno necesita recibir de vuelta, ¿no? El código es como ese puente. El código personal es ese puente entre tú y yo ahorita mismo. Robert, ¿cómo hace la gente para encontrarse a sí mismo, para encontrar su código, su misión de vida? Hay varias fórmulas. ¿Cómo lo lograste tú? Lo que pasa es que yo desde que tengo 17 años me estoy estudiando. Tengo 43 ahorita. Entonces llevo buco años estudiándome. Ese estudio, es acción-reflexión. Igual que el corazón. Tuk-tuk. Tuk-tuk. Acción-reflexión. Probamos algo. Lengua. Saca la lengua. Probamos algo. Y decimos, ¿me gusta o no me gusta? Entonces, no me gusta. Entonces no es mi camino, no es por ahí. Aguanta. Esa es la reflexión. ¿Qué me gusta? ¿Qué sí me gusta? ¿Qué no me gusta? Vamos buscando y nos vamos dando cuenta de que hay cosas nuestras que las usamos un ratito. No son nuestras. Las agarramos cosas, las usamos y decimos, no, esto no es mío, sácalo. Entonces, cruzamos un ciclito y decimos, esto no es mío, sácalo. Hay otras cosas que sentimos que desarrollamos de adentro para afuera. Ahí es cuando uno dice, es que yo soy así. Al final uno sabe. Al final, el trabajo de mi vida es que cuando tú salgas por esa puerta, tú digas, yo sabía. ¿Sabes qué? Ahí hay visto dos tipos de personas. Las personas que necesitan encontrarle significado o propósito a la vida, esas son unas. Las otras, que son las que soy yo, que son las personas que tenemos que significar algo en la vida. Las dos valen. Las dos son importantes. El punto es que yo me he dado cuenta que no hay una sola regla para todo. Cada persona es distinta. Y de eso se trata esto. Es que cada persona es distinta. Es poder encontrar quién eres tú en verdad. Que yo te permita ser tú. O sea, que yo, Jenny, ¿verdad? Que yo permita Jenny ser Jenny. Y que Jenny permita que Robert sea Robert. Ese es el acuerdo de paz más pretty del mundo. Claro que sí. Sé que este sillón tiene un papel muy importante. en el desarrollo de este libro. Cuéntale, por favor, a todos los televidentes la historia de este sillón. Mira que en este sillón, antes de llegar acá, yo tengo 43. Crisis de la mediana edad. Tengo viviendo aquí, yo he alquilado aquí el último año y tantito. Entonces, todo el, vamos a decir, la cola final de mi transición. El ser humano tiene 80 años de vida promedio. La mitad es 40. Por eso la crisis de la mediana edad es los 40. De 37 a 43, no todo el mundo vive los mismos años, pero entre 37 a 43 es cuando todo se empieza a cambiar de la etapa A a la etapa B. Entonces, esa transición, la cola final, la salida, la hice escribiendo este libro aquí. Antes de eso, chuleta, en antes de las batidoras hablamos de crisis. Crisis es como si tú fueras un edificio y tiembla. Entonces, el edificio va a temblar y se va a caer un poco de piezas que ya no necesitas en tu vida. O sea, hay que reconstruir. Pero esa chuleta, hay tantas cosas que tenemos pegadas que no son nuestras. Sí, que heredamos de ancestros. De todo, ajá, de todo. Que ya, ey, ya, se tiene que ir. Entonces viene la crisis. Y vivimos estas crisis, riquísimas, fuertes, pero riquísimas. Sí, sí, sí. Aquí mismo lo viví. Guau, qué espectáculo. O sea, que este sillón tiene una buena vibra, una buena energía, mucha historia y mucho significado. Sí, y estoy escribiendo el segundo libro aquí todo, así que... Ah, sí. Ok, hasta con un punto muy interesante, segundos libros. ¿Cuáles son los proyectos que tiene Robert Bowne? No te puedo decir todavía. No, me estoy diciendo que este es parte de un trío. Este es parte de un trío. De código personal es un trío. Una parte es yo con yo, que es este libro. La otra parte es yo con ustedes, que es relaciones. O sea, tú con tus relaciones y la tercera parte es lo que regresa a vuelta. Amor, cariño, dinero. Entonces, bueno, lo dejo hasta ahí, por ahora. Pero este es el inicio de todo un proceso. Ok, sapea en malguito. Por lo menos la fecha. ¿Para cuándo lo podemos esperar? Ah, no, la fecha no te puedo decir por qué yo nunca le pongo fecha a las cosas. O sea, todos los días escribo... Mira, este libro, 13 capítulos más una reflexión final. 14 capítulos. Lo escribí en 14 días. ¿Nunca puse fecha? Ajá. Pero cuando terminas te das cuenta que en verdad eran 42 años escribiendo en la mente. Claro. Y en las columnas de revista y periódico, etc. Y de repente hay que ¡prucs! Se pone un orden lógico. Entonces, yo... Cada uno tiene que conocerse. Todo el mundo es distinto. Hay gente que necesita ponerle fechas. Belleza. Yo no necesito ponerle fechas. Yo necesito esa libertad. La presión interna la tengo ya, créeme. Bueno, prométeme algo, Robert, por favor. Porque cuando saques la segunda parte, el segundo libro, me llames y me digas, Jenny, ya está listo. Corre, corre. Ven con Panamá Chile, los productores y todo el equipo, porque queremos darte seguimiento. Claro. Siempre es importante, hagan lo que ustedes necesiten hacer para entenderse mejor. Eso es todo. Simple. Robert, definitivamente es una cajita de Pandora. Hay buco. Vamos a hacer varios programas. Me encantaría, Robert. Ya para cerrar la entrevista, me gustaría que le dijeras a todas las personas que te están viendo, ¿dónde pueden conseguir tu libro? Ok. Tus redes sociales también, por favor. Ok, belleza. Tu código personal está disponible en todos los países del mundo, en digital y en impreso. Super. Gracias a Amazon, lo puedes conseguir en cualquier lado. Ellos imprimen y mandan. Ok. El digital también. El digital también está en Kindle y también está en Apple Books. Ahora, en Panamá, en la ciudad de Panamá o en la República, es mucho más económico conmigo directamente. Entonces, tengo unas copias, siempre tengo unas copias, así que bienvenido. Mi Instagram, arroba, tú lo vas a poner abajo, ¿verdad? Mi Instagram es arroba roberbaum rayita abajo, que aquí lo voy a estar viendo en algún lado de la pantalla. Arroba roberbaum rayita abajo. Siempre contesto. Siempre respondo. Para mí esa parte de interacción es muy importante. Robert, te tengo una pregunta. Dale. ¿Tú crees que el panameño oscile? ¿Quieres hablar los panameños o los seres humanos en general? ¿Cuál prefieres? Panamá. Ok. Hay gente que lee, hay gente que no lee. Hay gente que escribe, hay gente que no escribe. Hay gente que hace las dos y hay gente que no hace ninguna. Tal cual. Es que es así. Yo escribo, no leo. Yo no leo. Ok. Porque yo me pierdo. Yo soy kinestésico extremo. Antes que hablaste de kinestésico. Soy kinestésico extremo. Entonces, yo voy pasando las páginas. A mí lo que me gusta es pasar las páginas. No necesariamente leer. Entonces, dije, 10 páginas. ¿Y qué? ¿Pero qué entró? Nada. Yo, para mí es interacción. Pero, hay personas que sí leen. Entonces, para las personas que leen, tenemos que escribir. Y a mí sí me gusta escribir. Familia de Panamá, si les ha sido un placer compartir con ustedes otra edición. Nos vemos en la próxima. ¡Guapa! Todavía tienes el guapa. Todavía tengo el guapa. A todo. ¡Guapa! ¡Una la 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 la. ¡Ina la la la! Gracias por ver el video.